La mayoría de personas buscaron en los últimos días la vacuna contra COVID-19, más con la ampliación de las edades que pueden recibir la dosis. Pero las autoridades piden a las personas no descuidar la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional. No solo vamos a tener la aplicación de la vacuna COVID, sino que también tenemos la aplicación de la jornada de influenza. Entonces siempre dándole un poquito más de músculo o de potencia a la vacuna del COVID. En San Isidro del General, la Casa Ande, es desde esta semana el gran centro de vacunación contra la influenza estacional. Como les decía, es importante también manejar el tema influenza. En influenza vamos a tener en Pérez Celedón dos centros extensivos de aplicación, que va a ser la Universidad Latina y la Casa de Ande, pero solo para influenza. La distancia entre la vacuna contra el COVID y la vacuna contra la influenza o viceversa es de 14 días.